Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Al terminar este mes de mayo, que nos demos cuenta lo hermoso que fue despertar y saber que Dios nos ha bendecido cada día. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, el Génesis. Martes 31 de mayo, titulado La violación de Dina La estada de Jacob y de sus hijos en Siquem terminó en la violencia y el derramamiento de sangre. La única hija de la familia fue deshonrada y afligida. Dos hermanos de esta se hicieron reos de asesinato. Una ciudad entera fue víctima de la matanza y la ruina, en represalia de lo que, al margen de la ley, hiciera un joven arrebatado. La traidora crueldad de Simeón y de Leví no fue injustificada, pero su proceder hacia los Siquemitas había sido un grave pecado. Habían ocultado cuidadosamente sus intenciones a Jacob y la noticia de su venganza lo llenó de horror. Herido en lo más profundo de su corazón por el empuste y la violencia de sus hijos, se limitó a decir, Me habéis puesto en un grave aprieto al hacerme odioso a los habitantes de esta tierra. Como tengo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán y me destruirán a mí y a mi casa. El dolor y la aversión con que miraba el lecho sangriento cometido por sus hijos se manifiesta en las palabras con las cuales recordó ese acto, casi cincuenta años más tarde, cuando yacía en su lecho de muerte en Egipto. Simeón y Leví, hermanos, armas de iniquidad, sus armas. En su secreto no entre mi alma, ni mi honra se junte en su compañía. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Génesis capítulo 49 versículo 5 al 7 E historias de los patriarcas y profetas, páginas 203 y 204 La naturaleza humana pugna siempre por expresarse, está siempre lista para luchar, mas el que aprende de Cristo renuncia al yo, al orgullo, al amor por la supremacía, y hay silencio en su alma. El yo se somete a la voluntad del Espíritu Santo. No ansiaremos entonces ocupar el lugar más elevado. No pretenderemos descartarnos ni abrirnos paso por la fuerza, sino que sentiremos que nuestro más alto lugar está a los pies de nuestro Salvador. Miraremos a Jesús, aguardaremos que su mano nos guíe y escucharemos su voz que nos dirige. Cuando recibimos a Cristo como huésped permanente en el alma, la paz de Dios, que sobrepuja a todo entendimiento, guardará nuestro espíritu y nuestro corazón por medio de Cristo Jesús. La vida terrenal del Salvador, aunque transcurrió en medio de conflictos, era una vida de paz. Aún cuando lo acosaban constantemente, enemigos airados dijo, El que me envió, conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ninguna tempestad de la ira humana o satánica podía perturbar la calma de esta comunión perfecta con Dios. El discurso maestro de Jesucristo, páginas 18 y 19 El Hijo de Dios fue designado para venir a esta tierra a revertirse de la humanidad y para ser por su propio ejemplo un gran poder educador entre los hombres. Lo que iba a experimentar en favor de ellos había de habilitarlos para resistir el poder de Satanás. Los hijos de los hombres habían tenido un conocimiento práctico del mal. Cristo vino al mundo para mostrarles lo que Él había plantado para ellos, el árbol de la vida cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Consejos para los Maestros, página 33 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video